¿Tienes hambre, bro? Me andan robando Me trajeron a comer quentorte A mí me dijeron vamos por una hamburguesa Yo voy por una hamburguesa No, no se crean, sí puse dinero Sí puse dinero Falta que me diga cuánto Cuánto es 400 Va a salir caro todo esto de andar en el Kentucky ¿Cuántas veces tenemos? Una vez al año No creo Como un mes también fuimos Cada mes Bueno Provecho Nos dejamos aquí comer Todo eso te voy a comer Muérdele, muérdele, muérdele Muérdele ¿Te da vergüenza? ¿Por qué? ¿Que estás en la cámara? No sé Bueno así que no se te vea la cara Ya porque no la voy a dejar comer Chicos ¿Cómo han estado? Nos hemos ausentado un poco de los videos Pero Aquí seguimos Seguimos Al pendiente Solo les queremos Les queremos agradecer Gracias por todo su apoyo Gracias por seguirnos Gracias por apoyarnos Darle me gusta a todos los videos Esperemos Esperemos que se la hayan pasado bien Y pues queremos decirles que se la hayan pasado bien el 24 de diciembre El 25 Espero y se la hayan pasado bien Les deseamos un próspero año nuevo Y pues que venga todo lo que sea Que se les cumpla en todo el año nuevo que pensaron esta vez Todos sus deseos Y pues echarle ganas Y aquí seguimos nosotros Les deseamos siempre lo mejor De corazón Cuídense mucho Festejen mucho Si toman Lo manejen Les mandamos un saludo Un fuerte abrazo Y esperemos Que se la pasen bien en estas fechas En estas fechas Y pues cuiden a su familia Valórenla Y Aprovechenla Y esperemos Díganle lo mucho que los quieren Y todo Porque ahora estamos aquí Y mañana quien sabe Y pues esperemos Si se les cumplan todos sus deseos Échenle ganas Y a lo mejor Este es su año Esperemos también el de nosotros Sea nuestro año Esta vez Esperemos y echarle un poquito más ganas Pero Aquí seguimos Cuídense chicos Les deseamos un Feliz año nuevo Cuídense Cuídense Hasta la próxima Bye 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 Chau Chau Chau